Muy buenas tardes, noches ya, Carlos. Sí, Almudena, a este señor al ministro del Interior le cobran por palabras o tiene algún problema en decir los que están saliendo a destrozar las calles son unos animales. Yo respaldo a mi policía, tiene toda la razón. Investigaré lo que tenga que investigar, pero no porque me lo pidan ellos, sino porque siempre lo hemos hecho. Vamos a investigar, sí, a ver si a una persona le han sacado un ojo, sí. Y a toda la colección de bestias que tenemos grabados los vamos a enchironar. ¿Le cuesta mucho decirlo o qué le pasa? Claro que le cuesta mucho decirlo, porque al fin y al cabo él sigue las instrucciones de su jefe de filas, que es Pedro Sánchez. Un Pedro Sánchez que al fin y al cabo es el máximo responsable de que hoy Pablo Iglesias pinte algo en el gobierno. Y no hay que olvidar que son Pablo Iglesias o su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, quienes están alentando a esta violencia que estamos sufriendo. Por cierto, queríamos agradecer en nombre del Partido Popular de Madrid el extraordinario papel y la grandísima labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que impidieron anoche otra noche de violencia en Madrid. Además, una noche de violencia llevada a cabo no en nombre de la libertad de expresión, sino del totalitarismo que representan estas personas que están incendiando las calles, asaltando los comercios y lesionando a todo el mundo, pero muy importante, de una forma organizada. Te quería contar, Carlos, ya que estoy aquí, que desde el Partido Popular de Madrid vamos a sacar mesas a la calle en todos los distritos, en todos los municipios, para que los madrileños puedan solidarizarse con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque ya solo faltaba. Pues preparad papel, porque me da que vais a tener una lista como la de los Reyes Godos. Pues yo creo que sí, porque lo que es indudable es que la mayoría de la ciudadanía está con la policía. Basta con ver las encuestas del CIS, no las de Tezanos, cuando hace esa magia que hace él para que el PSOE saque 3.500 diputados, sino las preferencias de los ciudadanos y nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado son de lo más querido, de las instituciones más queridas que hay en España. Quizá por eso los de Podemos y toda esta extrema izquierda esté intentando arremeter contra ellas, porque al fin y al cabo son los mismos que arremeten contra la Constitución, contra la convivencia. Y aquí hay un responsable, que es Pedro Sánchez, si no cesa de inmediato a Pablo Iglesias. Por cierto, quería recordarle yo a los señores del Partido Socialista que la ley de partidos se podría aplicar a Podemos si siguen insistiendo en alentar la violencia. Lo hemos entrevistado antes a José Luis Escobar, a un abogado penalista y nos ha dicho exactamente lo mismo, que cuidado que ya no es estrictamente una cuestión de personas aisladas, de un Rafa Mayoral, de un Pablo Echenique, que no, que no, que no, que no, que cuando tu partido se convierte en una institución, en una organización destinada precisamente a defender determinadas cuestiones y esas cuestiones son ilegales, tu partido puede estar en juego. La legalidad de tu partido, la existencia de tu partido puede ser anulada. Pero te quiero preguntar una cosa, Almudena, sobre estas tensiones que se están publicando, le vemos al Partido Socialista, irritarse mucho, por lo menos aparentemente, ¿tú te lo crees? ¿Crees que realmente van a romper, que pueden romper con Podemos? ¿Que les empieza a asustar el efecto electoral que les puede provocar el estar agarrados al tío del cóctel Molotov? ¿Esto puede acabar, no sé, desembocando en una ruptura de gobierno y en la pérdida de la gobernabilidad por parte del Partido Socialista y Podemos? No me creo absolutamente nada, porque no hay que olvidar que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias son lo mismo, exactamente lo mismo, y en ambos dos late la misma pulsión totalitaria. Mira, yo lo que creo es que Pedro Sánchez va a aprovechar esta violencia desatada por los cachorros muy bien organizados de Podemos. Yo quiero insistir en lo de muy bien organizados, porque lo que estamos asistiendo es a cale borroca en las calles de Madrid y lo va a aprovechar para encima tratar de venderse como el poli, bueno, el pacificador, para intentar dejar sin discurso a la oposición. No hay que caer en la trampa, hay que exigir el cese inmediato de Pablo Iglesias y si no se cesa de inmediato a Pablo Iglesias, Pedro Sánchez será cómplice de esta violencia. Bueno, pues muchísimas gracias Almudena y nada, seguid, sacad esas mesas que ya verás tú. O sea, vais a tener firmas por un tú. Es una cuestión, Carlos, que no quería dejarlo pasar, porque como otras televisiones no cuentan nada, quería recordar que tenemos una diputada en la Asamblea de Madrid que se llama Mónica García de Más Madrid, que alentaba manifestaciones en la puerta al Zandal, que la han pillado, que la tía estaba ingresando más de 2.200 euros de dinero público al mes durante seis meses que no le correspondían, estaba de baja médica en el hospital y mientras tanto cobrando dedicación exclusiva en la Asamblea y no ha dimitido. Y solo me pregunto, ¿qué pasaría si esto lo hubiésemos hecho algún diputado del Partido Popular? O sea, ¿cuánto ha sumado en total? 13.000 euracos. Está bien, está bien, ¿no? Está bien. No está mal, no se ha documentado. Almudena, creo que eso, de hecho, no es un pasivo, es un activo dentro de Podemos. Si no tienes una de estas, te echan, yo creo, porque la colección de delitos que tienen ahí, de verdad que es incalculable. Nosotros no vamos a parar hasta que dimita esta señora porque lo que ha trincado es dinero de los madrileños. Almudena, un beso muy fuerte. Otro para vosotros, Carlos. Jesús Ángel, todo tuyo.